Y hasta que por fin hubo un cambio en la tendencia. Por primera vez en un año y medio, los sueldos de los trabajadores chilenos dejaron de caer, tal como lo venían haciendo, por culpa del fuerte aumento en el costo de la vida. ¿Cómo te puedo explicar? No sube los sueldos, pero todas las otras cosas, los alimentos, la carácter básica está realmente cara. No sé, por decir algo, la misma que el Luca ahora no te alcanza nada. Entonces, en eso se ve el impacto en los sueldos, en el fondo. Igual yo he notado algunos productos más bajos, pero eso, yo lo veo estancado, estancado los sueldos. Y algo de eso hay. Si bien los sueldos de los chilenos crecían durante los últimos meses, la inflación avanzaba a un ritmo mucho mayor, disminuyendo el poder adquisitivo. Este año algunos alimentos y los combustibles han dado un respiro al bolsillo, generando finalmente que las remuneraciones aumenten un 11,2% en 12 meses. Y si a esa cifra le descontamos la inflación, anotan una expansión de 0,1% en términos reales. Es una buena noticia que después de 17 meses consecutivos de caídas en los salarios reales, volvamos a retomar el crecimiento, aunque sea en forma marginal. Solo con buenas políticas pro empleo, pro inversión y pro crecimiento, podríamos asegurar que en los próximos meses sigamos con incrementos en los salarios reales de las familias chilenas. Yo creo que hablar de brotes verdes o de golondrinas creo que es muy prematuro. Dicho eso, destaquemos que hemos roto una racha, son 17 meses, desde septiembre que no teníamos una variación positiva de las remuneraciones reales. Esta es una variación positiva en el margen, pero está indicando algo respecto de la capacidad de los salarios de converger al nivel del poder adquisitivo. Es el dato que se considera para medir cuánto rinde el poder adquisitivo una vez descontada la inflación. Imaginemos un trabajador que ganaba 500 mil pesos en 12 meses, ese salario creció hasta los 556 mil pesos, pero al descontar la inflación, ese incremento llegó solo a los 500 mil 500 pesos del año pasado. Una cosa es lo que ocurre con las remuneraciones promedio y otra cosa es lo que ocurre con las remuneraciones más bajas. Y no queremos que las remuneraciones más bajas se queden atrás y por eso es importante el reajuste del ingreso mínimo. El gobierno vinculó este leve aumento de los salarios a la negociación por el sueldo mínimo, que vivirá una semana clave en el Congreso, pues el lunes se espera que comience la discusión en particular en medio de un cruce de declaraciones entre la moneda y algunos gremios de las pymes, quienes rechazan el subsidio ofrecido por el gobierno para llegar a los 500 mil pesos en julio de 2024. Pero son las mismas pymes que piden más rol del Estado pero que no votan en contra de la reforma tributaria o hacen campaña y lobby en contra de fortalecer y entregarle más recursos también al Estado. Lo que el gobierno ofreció es una aspirina para un paciente que tiene algo mucho más cierto que un dolor de cabeza. Es urgente que el gobierno entienda el contexto en que se está dando este alcesamiento. La evolución del mercado laboral, el crecimiento económico y la inflación son las cifras que hay que monitorear de cerca para ver si se consolida esta tendencia y los sueldos de los trabajadores chilenos vuelven a crecer.